Damas y caballeros, la información no se detiene a través de Hablan los Caballos por Juega en Línea en Vivo desde el hipódromo de Belmont Park con la información ganadora. Juega en Línea presenta Hablan los Caballos Información ganadora hoy con 3 Best Bet para el hipódromo de Belmont Park y con 2 Best Bet para el hipódromo de Goldstream Park. Nuestro primer video Best Bet se trata del número 6 a la altura de la séptima carrera Water Esch, ella rompió su maiden ganando en forma extraordinaria en el hipódromo de Belmont Park es la número 2 en este video que estamos observando. Vean como King Angelo salió a tomar la delantera y puso los parciales de la competencia se acomodó tan solo a medio cuerpo durante todo el trayecto y buscó la carrera que ustedes pueden ver claramente que los parciales fueron de 22.75 para el primer cuarto de milla siempre a la casa del puntero King Angelo. Hoy una carrera que puede ser mucho más fácil debido a que ella viene de correr en superficie viene en la carrera en una superficie de grama y la cambiaron a la superficie de arena. No correrán en la grama el día de hoy en Belmont Park y ella viene entrando como main track only solo para correr en la superficie de arena. Va a pagar poco, va a pagar un dividendo entre 3 a 5 y 4 a 5 pero creo que no va a tener problemas para llevarse la victoria Water Edge. Water Edge es un ejemplar que monta José Ortiz y que para nosotros en la séptima va a ganar y de forma fácil. Luego tenemos, o mejor dicho, anterior a esta carrera que es la séptima tendremos en la sexta carrera otro Vesvet ahora con la monta de Luis Saez número 2 entrenada por Tad Fletcher creo que no va a tener problemas vamos a ver su video de su última actuación vean ustedes claramente son 1400 metros en esta competencia una carrera donde si ustedes ven no se ve por ningún lado no se ve es la número 4 vean ustedes, ahí viene ella retrocedió en la partida tuvo una partida donde retrasó un poco y se metió de una en el pelotón pasaron 22 con 59 Classic, Causeway toda la carrera corriendo tranquilo pasando parciales cómodos si se quiere casi 23 para el primer cuarto de milla luego pasaría los 800 metros en 45 con 48 tranquilo en las manos y vean ustedes como ahí viene ya de un viaje al tercero y trata de acercarse a los punteros sin embargo venía muy cómodo el velocista que ganó de forma fácil y de punta a punta Miss Behave atropelló por fuera para la cuarta posición el tiempo de la prueba fue un tiempo prohibitivo fue un tiempo clásico y creo que hoy el grupo al que se enfrenta este número 2 Miss Behave no va a tener como defenderse frente a este rival así que este va a pagar un poquito más va a estar con un dividendo de 2 a 1 y creo que este no pierde el día de hoy con Luis Sáez mientras que en Goldstream Park tenemos 2 Best Bet cuarta carrera el 8 Super T-Tius que es el video Best Bet de la competencia y en la novena Seeking Lady número 4 que va a pagar muy bien el día de hoy veamos el video de Super T-Tius de la cuadra de Gustavo Delgado con la monta de Edgar Sallas era el número 3 precisamente en su anterior compromiso véanlo ustedes ahí se queda penúltimo y aquí se enfrentó a un prospecto al que yo tengo en alto concepto y que pienso verlo en un futuro en las mejores carreras en los Estados Unidos como es Little Bit el de Víctor Martínez entrenado por Juan Carlos Ávila se vio extraordinario se esperaba este debut de este ejemplar Little Bit que pasó 22 con 68 para el primer cuarto de milla en las manos como en los mejores tiempos de Carlos Andrés Oliveros viene ahí Mítico con Jaramillo a buscarlo sin embargo este ejemplar de verdad que estaba listo para ganar y de forma fácil este Little Bit para próximas actuaciones tenganlo presente ahí viene atropellando Super T-Tius pasaba de viaje a la tercera posición y ensayaba una atropellada por la parte interna de la pista fea vean ustedes que era la parte que estaba más fangosa hoy casualmente no hay grama en el hipódromo de Goldstream Park y este Super T-Tius me da para ser el best bet del día en Goldstream Park así que a ganar con Hablan Los Caballos a través de Juega en Línea hoy dos best bet en Goldstream Park tres best bet en el hipódromo de Belmont Park disfruta la pasión de ganar con Hablan Los Caballos ¡Gracias! 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 Gracias.